Música Hola chicos como estan? Muy bien, bueno me alegro un monton Hoy Vamos a seguir con esta mierda de juego De hecho el capitulo que vieron Antes El 13 es que no me equivoco Este es el 4 Si, este es el 4 La verdad es que el 4 Lo grabé el mismo día que el 3 Así que el mismo día es la misma hueá Yo les dije que iba a terminar el juego sí o sí hoy día Así que lo vamos a terminar Ahí está Yo vuelvo al tirón Ok, ahora si Era, puse un 6 y era una G Así que partimos con el juego Poing, poing, poing Puta Poing, poing ¡No! Ahí si nos vamos por abajito Uh, 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 uh ¡Uh! ¡No! Devuélvete Bien Saltamos aquí, ¿no? ¡Aquí, no! Entonces la corremos La picamos, la picamos Y toma, puto Me cago Sí, 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 sí ¡Aleluya! Ok Eso no se pisa Bien ¡No! 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 ¡Auch! ¡Ah! Ya, ya sé Cómo pasarlo Ya sé, ya sé, ya sé A ver si me ocurrió algo Y no me resultó Pero Venga Sí, sí ¡No! ¡No! Vamos Vamos Lanzelot Que esta noche Tenemos que ganar Vamos Vamos Lanzelot Que esta noche Lo tenemos que pasar Puto juego ¿En serio? ¿Tan difícil es pasarlo? Conchito mal Conchito mal Cuidado ¡No! ¡Esa no! ¡La puta madre! Ok 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 Sí, vamos No voy a echar gravatos La concha de tu vida ¡Nada! Vamos Vamos a ganar Vamos a ganar Porque yo voy a ganar Soy terrible pulento Y me muero Porque el puto juego Es una mierda Y la música También es una mierda Un aplauso para mí Que no salto Cuando tengo que saltar Ahora tengo que saltar Y ahora también Tengo que saltar Y ahora también Tengo que saltar ¡Y gané! ¡Aleluya! ¡Toma, puto! Y el último OLKJ55 Ya, partimos mal Otra vez Ya Entonces Esos no se sal... Esos se saltan Sí Estos también se saltan Y estos Sabía que sabían que saltar ¡Puta! Me olvidé Toma monedita Toma monedita ¡No! Ya Bien Bien Ahí Ahí Ese no era Ahí 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 no Ahí 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 En ese de acá Acá Chatpoint ¡Uh! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Pícala! ¿Con qué muero? ¡Pícala! ¡No! Y ahora sí ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Ole! ¡La concha de la madre! ¡No! 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 ¡Ole! 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 ¡Toma, puto! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Ole! ¡No! ¡Ole la puta madre! ¡No! ¡Le alcancé a hacerlo! ¡Ole! ¡Toma! ¡No! ¡Sentira! Es un juego de mierda No puede ser tan mierda Un juego de hijo puta Soy como las weas Para improvisar una canción Y ahora corre Porque estas weas se caen Y ahora vamos saltando Si porque esta weita se cae Me parece que hay que salir corriendo El mono no corre o si a ver No no corre Ya me hace pasar esa parte ya Así que en esta parte corre Corre No Entonces hay que devolverse Igual que aquí Pero aquí no me pude devolver Porque yo soy un hijo de puta Y me muero Cuidado ahí Excelente Lo pasé Toma puto Al parecer no se veía todo Ya vení Ahora si se ve todo El fin Está terminando ¿Por qué está tan la idea? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si supiera leer inglés sería más fácil todo Espérense un poco Vuelvo al tiro Lo arreglé Va No lo arreglé Si lo arreglé Pero Espérense Lo pasé Lo pasé Vi la cuestión Y lo pasé Así que un aplauso para el lance Primer juego que se pasa Y yo creo que va a ser el único Así que Agradezco mi primer final Y único Y quiero agradecer A todos Aunque el juego Podría haber dado más Podría haber dado un poquitito más Podría haber sido un poquitito más difícil Si Un poquitito No sé Vamos a esperar En una de esas sale el 2 Y si es que llega a salir el 2 Ahí vamos a estar Denle me gusta Suscríbanse Y hasta el próximo juego ¡Gracias!